Estamos retomando con todo lo que es la previa de solicitación de presupuestos para la parte de la realización de todo lo que es el cerramiento de la segunda etapa que es toda la parte de salón y galerías de aulas, ¿no? Más o menos contamos con unos 850 metros de trabajo a realizar, que quiera ser o no, va a ser un avance bastante grande sobre la obra, ¿no? O sea, va a ser notorio a la hora que se termine el cerramiento, ¿no? Claro. Entonces, Joaquín, a ver, ¿cómo funciona, digamos, a la hora de salir a buscar presupuesto? Me imagino que hay mucho por preguntar para encarar una obra de estas dimensiones. Sí, correcto, sí. Nosotros ahora mayormente dependemos del ingreso de fondos desde la nación, ¿no? Que eso, si bien eso lo maneja la parte de la federación, maneja toda la parte de lo que es impositiva y lo que es fondos, a mí sí lo que se me determina es avisarme, decir, bueno, mirá, estamos en condiciones de empezar a pedir los presupuestos para lo que es la compra de materiales, ¿no? Y, bueno, yo en base a eso yo avancé en hacer todo el listado de materiales necesarios para la parte del cerramiento, que es lo que incluye también al tema de aberturas, ¿no? En una cotización de mercado que ronda en aproximadamente unos 8 millones de pesos la compra de aberturas y materiales para el cerramiento, sin tener en cuenta obviamente el tema de manobra, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, entonces, Joaquín, a ver, ¿los cerramientos son para la parte que se te echó hace poquito? Exactamente. Nosotros siempre vamos continuando la última etapa que se dejó, digamos. Tenemos nosotros lo que es la parte de salón, que es la primera etapa, que era el salón con los respectivos sanitarios y cocina con depósito. Entonces el sector ya se dio por finalizado y se inició la parte continua al salón y la parte sanitaria, que son tres aulas de capacitaciones para donde se van a poder dictar clases, ¿está? Y también con un lote de oficinas donde van a pasar a hacer trabajo los administrativos y en parte los inscriptores para cuando se realizan los cursos de bomberos y que está todo conectado con un mismo hall. Eso solamente estamos hablando de casi 500 metros cuadrados, el tema de tres aulas y las oficinas con hall. Y lo que es galería, ya se remata todo el tema de galería sobre el ala de norte-sur que cubriría todo el sector ese. Que sería lo que a futuro va a ser el acceso general del proyecto. Ah, ok. Bueno, y en cuanto se estima que ustedes, es decir, ahora están pidiendo precios, ¿no es cierto?, para hacer todas las compras del caso. ¿En cuanto se estima que tendrán adquirido todo el material como para empezar a colocarlo? Nosotros confiamos en que ya a partir del mes que viene podamos llegar a cerrar. Porque el tema mayor de las cotizaciones de precios es que con esta realidad de circunstancia económica que vivimos, que todos los meses nos está fluctuando un 5, un 6% de los valores en todo, ya sea no solamente en materia de construcción, sino que cuando uno mismo va al supermercado ve que de un mes a otro tiene variantes constantemente en los precios, nos está pasando que queremos nosotros tratar de salir a cerrar cuanto antes para poder congelar los valores. Porque si bien nosotros los valores, uno cuando habla en precios general de metro cuadrado determinado, quizá lo toman como referencia al dólar, la federación, ya sean los ingresos aportados por los cuarteles o los fondos recibidos por la nación, son todos recibidos en valor de peso. A lo cual a nosotros nos hace siempre tratar de salir rápido, cerrar, para no tener tanta pérdida en ese valor monetario, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, cuando esto esté cerrado, Joaquín, estaremos hablando que un 50% de la obra ya está hecha. En teoría sí, aproximadamente sí. Lo que queda restante en metros cuadrados quizá son la misma cantidad de los ejecutados hasta ahora, pero son sectores quizá un poquito más complejos, porque si bien el área, por ejemplo, de alojamiento, van a ser aproximadamente 500 y pico de metros cuadrados cubiertos, pero tienen muchas subdivisiones interiores, tienen dos cuerpos sanitarios independientes, ¿se entiende? Nosotros en esta parte ya lo que sí se ejecutó es el lugar quizá más versátil, que es la parte del salón con las aulas. Que a futuro se va a poder trabajar el salón ya sea de manera independiente, se puede llegar a trabajarlo incluso como alojamiento, como hospital sanitario, que en su momento se había planteado respecto a la pandemia, es decir, un lugar muy versátil, digamos, en el uso que se le puede dar. Pero a futuro nos queda restante todo el sector de administración de la federación propia, todo lo que es alojamiento y lo que es la parte de buffet del complejo. Es decir, nosotros en este momento lo que tenemos es una cocina con un sistema de servicio de catering, a futuro que se puede utilizar de manera exterior, que le dé servicio al salón general, pero el salón general no deja de ser parte de la parte administrativa o funcional del complejo, ¿se entiende? La idea que el buffet, ese aparte que se va a realizar, es que a futuro se pueda incluso dar en un comodato a particular, que lo trabajen y no dependa solamente del uso de la federación. Es decir, puede funcionar como un restaurante dentro del mismo complejo, que genere ingresos también y todo. Si está todo muy pensado también para el funcionamiento, de alguna manera, autónomo del complejo, ¿se entiende? Claro, claro. Joaquín, entonces, digo, me interesa que a la gente le quede claro cuál es la parte que se está por cerrar ahora, porque vos y yo conocemos perfectamente el predio, pero quizás hay gente que está escuchando la nota o está viendo y no. Digamos, ahora se ha hecho todo el salón de eventos, con la cocina adjunta y demás. Además, después se construyó toda una galería por la cual se entra y en el fondo están las aulas. Todo este es el sector que piensa cerrarse ahora. La galería, la galería, ¿no?, que está adjunta al salón principal, ¿también va a llevar todos los cerramientos del caso o queda abierta así como la vemos? La galería funciona como una especie de articulación, en realidad, porque la galería, cuando uno accede, nos va a llevar a un hall principal de acceso, que ese mismo hall va a derivar hacia un lado, lo que sería el lado oeste, va a derivarse a la parte del salón y aulas de capacitaciones, y si uno gira hacia el lado oeste, nos lleva a la parte de administración del complejo, es decir, donde van a trabajar todas las entidades, ya sea de presidencia, secretarios, tesorería, y toda la parte administrativa logística de la Federación de Entre Ríos, de bomberos. ¿Está? O sea, ese hall va a generar como, va a ser como una especie de núcleo de recepción, ¿entiendes? Que uno si va a tener que entrar por ahí para poder acceder a cualquier nave del complejo. Bien. Joaquín, ¿qué tipo de vidrio llevan, por ejemplo, los ventanales y demás de esta obra? Bueno, todo lo que hace referencia al tema de abertura, todo lo que es sobre el lado exterior del proyecto, es decir, sin contar lo que serían aberturas interiores, de sectores a sectores, todo está trabajado con un sistema de blindex del exterior, con blindex interior también, por el tema de evitar problemas con los virus, por el tema de los golpes, o ya sea que si mañana se realizan eventos o algo dentro de los salones, y todo con cámara de aire, es decir, con un DBH, que es lo último en abertura, digamos, que lo que realiza el DBH en realidad es una cámara de aire que genera aproximadamente un 15 o un 20% de ahorro energético en materia de lo que es refrigeración, ¿no? Ajá, ajá, muy bien. Bueno, y hay un cálculo estimativo, o sea, quisiera preguntarte, por ejemplo, las aulas del patio trasero que están techadas, ¿qué cantidad de ventanas o cuántos metros? No sé cómo se mide eso. No, no, lo que es el tema de aberturas, nosotros tenemos, cada aula tiene aproximadamente dos aberturas por cabecera de aula, ¿está? Que vos pensás que cada aula son aproximadamente 70 a 75 metros cuadrados, es decir, una capacidad para 30 personas cada aula tiene, ¿está? En cantidad, es decir, por cálculo de metros cuadrados, tendría que fijarme bien en tabla, eso está todo presentado en la municipalidad, pero hacer una idea más o menos de que en 75 metros cuadrados vamos a tener unos 12 metros cuadrados de abertura aproximadamente. Ah, ok. ¿Se entiende? Hay un factor de uso, de ocupación de suelo con relación a la parte de lo que es iluminación natural. Si bien nosotros también todos están conectados a los jóvenes, tienen puertas de emergencia doble también, todo por reglamento, ¿no? El tema de que en caso de que se tenga que hacer una evacuación rápida del edificio o cualquier eventualidad que surja, está todo homologado eso, ¿no? Muy bien. Bueno, Joaquín, así que ustedes estiman que en agosto se estarían ubicando todas las aberturas de esta parte que se ha construido ahora de la obra. Nosotros consideramos que en agosto se va a poder realizar lo que es el inicio, agosto-septiembre, eso dependemos mucho de la configuración de federación en realidad, el inicio de lo que es la parte de cerramiento, es decir, ahora recién se está empezando a ver de adquirir los materiales para congelar los precios, ¿está? Ah, muy bien. La intención es que ya una vez que nosotros congelemos los precios con la compra de todos los materiales, vamos a salir a pedir seguramente cotizaciones de dos o tres empresas, de medio local y alguna otra más de la zona, para todo lo que es la parte de mano de obra, ¿está? Que eso va a ser, calculamos que a partir de septiembre se iniciaría el cerramiento, ¿está? Porque por ahí dependemos mucho, como te decía, ¿viste? Yo, a mí la federación me determina, estamos en condiciones de cerrar presupuesto, se sale a buscar presupuesto, estamos en condiciones de cerrar, se llama comisión y se cierran los presupuestos, así que nos venimos manejando de esa manera, pero la realidad es que con todo el tema del factor pandemia, ahora se han normalizado bastante cosas, o sea, la vida general de muchos, el hecho de que se haya podido empezar a vacunar mucho más a la gente, todo eso nos ha favorecido un montón también a los otros, pero también todavía no se pueden realizar reuniones de comisión y reuniones de acta de asamblea por la capacidad de gente, ¿no? Así que confiamos mucho en que esto también se revierte y nos permita volver a trabajar con normalidad, pero como te digo, Cristian, nosotros calculamos que en agosto o septiembre más tardar ya vamos a estar trabajando de nuevo con gente en obra ahí. Está muy bien. Joaquín, un fuerte abrazo, muy amable. Bueno, Cristian, un abrazo grande para vos y toda la gente, y bueno, nos hago obviamente agradeciéndole siempre a la Federación por todo el trabajo que venimos haciendo en conjunto, incluso con Municipalidad y con todos los cuarteles de la provincia de Bomberto.